Luego de su merecida y luchada clasificación a la serie pre-suramericana, Estudiantes de Mérida prepara con todo entusiasmo y responsabilidad lo que será el primer partido frente a Zamora este domingo en el Estadio Metropolitano de Mérida. Muy motivado, con ganas de trabajar toda la semana, con ganas de que todo el mundo quiera jugar y a salir duro el domingo. ¿Cómo catalogas Héctor esta oportunidad en Estudiantes, esta temporada completa? No, le doy gracias a los profes por darme la oportunidad, por los partidos que he jugado y por los que quiero seguir jugando. En opinión del volante Luis Blanco, alcanzar la clasificación a la serie pre-suramericana era uno de los objetivos del grupo. Ahora, ya en la fiesta de los ocho, desean llegar al ansiado torneo internacional. Bueno, el objetivo de nosotros siempre ha sido una copa internacional, a la que podamos pasar todos estos dos partidos que nos toca y bueno, ir partido tras partido y partido a partido disfrutando de todo lo que se nos viene y con mucha responsabilidad lograr el objetivo que queremos que es una copa sudamericana. Pero, ¿dónde pueden estar las claves para trascender en estos partidos de ida y vuelta contra el Zamora? El joven capitán de Estudiantes de Mérida y de excelente temporada, Jesús Quintero, lo puntualiza. Todos conocen ya a Zamora, es un rival bastante difícil, ya lo hemos enfrentado en la apertura y en la clausura, pero como te digo, esto es una eliminatoria totalmente distinta, son partidos totalmente distintos. Nosotros estamos muy motivados, sabemos que tenemos que respetarlos porque son jugadores de mucha jerarquía, pero nosotros vamos con la nuestra, tratar de hacer nuestro trabajo, ser bastante inteligente, ordenado y tratar de hacer un partido, repito, muy inteligente aquí el domingo en casa, que va a ser primordial, tratar de sacar un resultado positivo que nos permita ir a Varinas a cerrar esa llave allá y a seguir soñando como todos aquí en esta institución, que bueno, hemos hecho las cosas de la mejor manera en esta campaña y obviamente como jugadores profesionales siempre vamos por más y esperemos que este sueño no quede aquí en esta fase. Para el experimentado defensor central Atahualpa González, uno de los puntos importantes es mantener el cero jugando como local. En esta eliminatoria, mientras mantenga el arco en cero, siempre la eliminatoria va a estar abierta. Si nosotros podemos marcar un par de goles y mantener el arco en cero, tenemos muchas posibilidades de avanzar. Obviamente Zamora es un rival que tiene mucho rodaje, los jugadores han venido de jugar partidos internacionales, de copa, campeonato y ahora le toca enfrentar esta octogonal. Y bueno, nosotros debemos aprovechar nuestra fortaleza, aprovechar nuestras virtudes para así enfrentar a este rival. Estudiantes, vivirá el domingo la primera experiencia en la serie pre-suramericana. Consideran los jugadores académicos vital el conseguir un buen resultado frente a Zamora, jugando acá en el Estadio Metropolitano para luego afrontar el partido de ida el próximo día miércoles. En la cámara de Leonardo Alonso Plaza, les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.